Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En Ti confiaré, Tu promesa sigue en pie, Tú eres fiel, confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, Tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi salvador, tú breme con Tu amor, mi corazón te alabará. En Ti confiaré, Tu promesa sigue en pie, Tú eres fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, eres fiel. En Ti confiaré, en Ti confiaré, Tu promesa sigue en pie, Tú eres fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré, en tus manos estaré Nuevamente muy buenos días Queridos hermanos Qué privilegio poder estar juntos en esta mañana Poder alabar, poder exaltar a nuestro Dios Poder ver su fidelidad a través de las personas A través del ministerio A través de lo que Él hace en nuestras vidas Hay momentos que tal vez ni nos imaginamos Las formas en las que Dios va a utilizarnos No pensamos las formas en donde Él nos va a llevar Donde nos va a poner Pero Él es Dios Él es nuestro Señor Y el tema que vamos a estar viendo en esta mañana Es justamente ese Y el título de esta prédica es La verdad más importante La verdad más importante ¿Cuál es la verdad más importante para ti hoy? Hoy en día que podemos ver No solamente en las noticias Sino en todo lado Y aún una corriente de Demostrarnos que Cada uno tiene su verdad Cada uno lo que piensa está bien Y tenemos que llegar incluso a tolerarnos Y cada uno piensa de Y ve las cosas de diferente perspectiva Porque es su verdad Es su forma de pensar Es su forma de ver Pero lo más interesante de todo esto hermanos Es que no nos damos cuenta De que Esas verdades Entre comillas Son aquellas que gobiernan nuestras vidas Por ejemplo En este último tiempo Ustedes saben Lo que estamos viviendo No solamente a nivel de nuestro país No solamente a nivel de iglesia Sino a nivel mundial Con el tema de De esta pandemia O ya tal vez Endemia Del COVID Pero hay tantas cosas Que salen Con la vacuna Que si no Que si sí Que si hace esto Que si no hace esto Que uno ya Mira las noticias Mira Ya no sabe Cuál es la verdad No sé si les ha pasado eso Estoy seguro que sí Uno abre una noticia Y dice Esto es malo Esto es así Y todos No Mira Llega otra noticia No Lo que dicen es así Y uno ya está totalmente confundido Sin saber Cuál es la verdad al respecto Y eso podemos analizar No solamente en el tema de salud Sino en muchos temas Y aspectos en nuestras vidas Pero hay una verdad Que permanece Hay una verdad Que es atemporal Es decir Hay una verdad Que no está regida Al tiempo Hay una verdad Que no se limita Al espacio Hay una verdad Que no está regida Por el tiempo Por la cultura Por la historia Sino es una verdad Que permanece Desde la eternidad Hasta la eternidad Y esa verdad Jamás Va a cambiar Es una verdad Absoluta Y es la verdad Más importante Para nuestras vidas Es aquella verdad Que debe gobernar Nuestras vidas Es aquella verdad Que debe regir Nuestras vidas Nuestra forma de caminar Nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar Nuestra forma de ver la vida Nuestra forma de ver Que es lo correcto Y el salmista En el salmo 90 Lo expresa muy bien Y quisiera Invitarles Que abramos Nuestras biblias En el salmo 90 Este salmo Que Básicamente Es una oración De Moisés Ustedes saben Quien es Moisés Es aquel varón Que Dios ha utilizado Para poder liberar A su pueblo En una parte De la historia De Israel En una parte De la historia Más crítica De este pueblo Dios ha levantado A este hombre Para poder liberar A su pueblo De la esclavitud Y este hombre Ha pasado Muchas cosas Y si no lo han leído Yo les invito A leer Es fascinante Lo que Dios hace En este hombre Y a través De este varón Pero este varón Que es lo que expresa En este salmo Y quisiera invitarles Que podamos leer Los primeros dos versos Primeramente Y dice Señor Tú Nos has sido Refugio De generación En Generación Antes Que naciesen Los montes Y formases La tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú Eres Dios Hermanos Es muy Preciso Lo que este Hombre Está escribiendo Y este Hombre No está Escribiendo Algo que le han Contado Este hombre No está Escribiendo Algo que simplemente Ha aprendido En la escuela Dominical No es algo Que ha aprendido A través de su Madre Cuando estaba En su etapa De crecimiento No es que ha Aprendido En las reuniones Que ha asistido Es algo Que lo ha vivido Y el puede Expresar Claramente Esta verdad Y esta es la Verdad Que ha regido Su vida Por todo el Tiempo Que ha podido El estar Aquí en la tierra Y el ha visto Generaciones Hermanos Y por eso El puede Llegar a decir Esto Y nosotros Debemos Vivir Seguros Afirmando Esta gloriosa Verdad Hermanos Vivamos Seguros Afirmando Esta gloriosa Verdad Tú Eres Dios Ahora yo sé Que muchas veces Lo expresamos Lo cantamos Lo decimos Lo Lo manifestamos Lo enseñamos Y decimos Si el Señor Es Dios Pero una cosa Es decir Y otra cosa Es aceptar Y vivir Bajo el régimen De la soberanía De Dios Y nuestras vidas Tienen que expresar Aquello Hermanos Toser Lo decía De una forma Bien simple La trampa Más peligrosa Es vivir Y olvidar Que Dios Existe Una forma Muy simple De decirlo La trampa Más Peligrosa Es vivir Y olvidar Que Dios Existe Ahora obviamente Hermanos Nosotros podemos Decir Pero eso No se aplica A nuestras vidas Nosotros sabemos Que Dios Existe Si es verdad Nosotros podemos Saber De la existencia De Dios Pero es diferente Vivir Bajo La conciencia De que Dios Existe Porque muchas veces En nuestras vidas Hermanos Podemos vivir Como si Dios No existiera Y eso Es Impiedad Nosotros Vemos esa palabra En la Biblia Los impíos Y generalmente Nosotros pensamos Que los impíos Son aquellas personas Que no conocen A Dios Que no son parte Del pueblo De Dios Pero la impiedad Es mucho más Que eso La impiedad Se refiere A vivir Como si Dios No existiera Y tú no lo tomas En cuenta En tu vida Ahora teniendo Ese concepto Mi pregunta Para cada uno De nosotros Presentes aquí Es ¿Tú estás Consciente Consideras Y tomas en cuenta Dios En todo lo que haces? ¿O hay aspectos En tu vida En tu vida Que tú dices Yo no necesito Consultar esto A Dios Hay aspectos En tu vida Que tú dices No pero Yo tengo pues La libertad No ve que Dios Nos ha dado libertad Quisiera decir Una palabra Pero va a causar Conmoción Libre alberdrío Hermanos Por favor No vivan Como si Dios No existiera Dios Es Dios Aunque no nos guste Él es Dios Y Él es soberano Y Él gobierna Absolutamente Sobre toda Su creación Así que la verdad Más importante Que debes regir Tu vida Es vivir Conforme A saber Esta gloriosa Verdad Tú eres Dios Que en tu vida Haya Haya Ese pensamiento No solamente De palabra No solamente Por decir No solamente Por cantar Sino porque Nuestra vida En cada aspecto Está demostrando Que Él es Dios Que Él rige Mi vida En todo lo que yo hago Él es Dios Y vamos a ver Tres aspectos Que nos mencionan Este verso Y este capítulo Con respecto A Dios Y vamos a ir Básicamente De un nivel macro A un nivel micro Y empezamos Con el primero Que es Él es Dios Del universo Él es Dios Del universo El hecho De que Dios Ha creado Todo lo que Ha sido creado Y esto lo podemos Ver en Génesis Uno Dice En el principio Creó ¿Quién? Dios En el principio Creó Dios No dice En el principio Fue creado Dios Sino lo que La palabra Nos está diciendo Que en el principio Esa palabra Principio Génesis Dios Ha creado Todas las cosas Porque Él ya Había existido Dios No tiene principio Ni fin Él es el alfa Y Él es el omega Él no tiene Un inicio Él ha existido Desde la eternidad Y va a existir Hasta la eternidad Pero ese Dios En un momento Él ha creado Todo Todo Absolutamente Lo que existe Y esto demuestra Que sólo Él es Dios No hay Otro Dios Si nosotros Nos pensamos Comenzamos a pensar Lógicamente Perdón En decir ¿Por qué nos basamos En decir que Dios Es Dios? Es porque Él Ha creado Todas las cosas Imagínense Si Dios No hubiera creado Nada ¿Podría haber Algún otro Dios? No Porque solamente Él existía Desde la eternidad Y Él ha creado Todas las cosas De la nada Él no ha necesitado Materia prima Nosotros Si necesitamos Materia prima Nosotros necesitamos Algo que nos ayude A crear algo Si tenemos Los celulares Si tenemos Nuestras Biblias Si tenemos Ropas Si tenemos Lentes Es porque Todo eso Si bien Un humano Ha creado Pero ha basado En algo Que Dios mismo Ha creado En cambio Dios dice Que con el poder De su palabra Él ha creado Todo lo que existe Él dijo Hágase la luz Y la luz hizo Hágase esto Y fue hecho Él es Dios Y puesto Que Dios Ha creado Todas las cosas Entonces Solo Él Es el legítimo Dueño De todas las cosas Eso es algo Lógico Hermanos Si Dios Ha creado Todas las cosas Él es dueño Absoluto De todas Las cosas No hay algo En el universo Entero Que pueda decir Que es independiente De Dios No lo hay Dios es el dueño Absolutamente De todo Incluso en Isaías Capítulo 40 Este hermoso Capítulo Nos revela Tantas cosas De Dios Y como Él ha creado Pero algo Que es asombroso Es pensar Que Dios Conoce Cuantas estrellas Hay Y a cada una Las llama Por su nombre Hermanos Yo les reto Algo ahorita ¿Quién de aquí Puede decir El nombre De todos Los que estamos Presentes? ¿Alguien? No, no ve ¿Sí? Por eso Nos decimos Hermanos No, cuando nos vemos Hermano ¿Cómo está Hermanos? Así que Todos aquí Somos hermanos Pero imagínense Que Dios Conoce A cada una De las estrellas Que hay Y a cada una Las llama Por su nombre Hermanos Se dan cuenta De esa gloriosa Verdad A veces Los papás Y las mamás Nos confundimos Con tres hijos ¿Les pasa eso? Amén Dicen ¿Les pasa o no? O los hijos ¿No ve? A veces A veces Mi mamá Me mira Y me dice Getty Lo miro Así Oscar No, recién Se acuerda Mi nombre A mis hijitas Igual No, es como que Hasta que Achuntamos ¿No ve? Pónganse a pensar En esta gloriosa Verdad Hermanos Dios Dios Conoce Cada una De las estrellas Y a cada una Las llama Por su nombre Él gobierna Sobre el universo Él es Dios Del universo Entonces Nosotros podemos Concluir En esto Primeramente Saber que Dios Es el que Ha creado Todas las cosas Y al crear Todas las cosas Él es el legítimo Dueño De todas las cosas Entonces Él es el legítimo Gobernador De todo lo que existe Él es Soberano Él es soberano Hermanos Él gobierna Sobre todo No hay Un átomo En todo el universo Que se revele Contra Dios No hay un átomo En todo el universo Que haga Lo que quiera Porque hay un gobernador Que rige Y se hace Lo que Él quiera Porque Él es Dios Él es Dios Ahora tenemos que Entender un poco más Porque a veces Nosotros Tratamos De mostrar A Dios Como gobernador Y lo que Lamentablemente No nos ayuda Mucho Es La autoridad Que nosotros Tenemos en esta tierra Comenzando desde casa Nuestros padres Abuelos Y subiendo Hasta las autoridades Que nosotros Tenemos como Ciudad Como país Y lamentablemente Nosotros Tenemos un concepto Tan malo De la autoridad Que pensamos Que Dios Es así Entonces Yo tengo Este concepto De como Es un padre De como Es alguien Que está Rigiendo Mi ciudad Mi país Yo no quiero Alguien así Que gobierne Mi vida Pero no Nos damos Cuenta De algo Glorioso De un Respecto A Dios Hermanos Él gobierna Con bondad Y sabiduría Él gobierna Con justicia Él gobierna Con misericordia Él es Dios Y él no Cambia Hermanos El señor Jamás Se va A corromper El señor Jamás Va a recibir Una coima Porque Él es Justo Él es Santo Él es Bondadoso Él es Misericordioso Él es Fiel Él es Verdadero Él es Amor Él es Lleno de Gracia Lleno de Verdad Él es Dios Y cuando Él está Gobernando Hermanos Él utiliza Todos sus Atributos Para hacerlo Cuando nosotros Vemos Algunas veces La justicia De Dios No tenemos Que olvidarnos Que a través De esa justicia También está Su amor Y su Misericordia Por lo tanto Hermanos Que trae Eso a nuestras Vidas Seguridad Seguridad de que Quien gobierna El universo No es un Dios No es un Dios Caprichoso No es un Dios Que me está Exigiendo Que yo haga Algo Para complacerlo Más al contrario Él toma La iniciativa Él me trae Él me trae Con sus Cuerdas De amor Él me Ama Él me Llama Él me Cuida Porque Él es Dios Y si Él cuida De todo El universo Cuanto Más De nosotros Pero hermanos Él es Dios Y Él Hace Lo que Le place Aunque a nosotros Nos cueste Aceptar Y peleemos Apocalipsis 4 11 Dice Señor Digno Eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque Tú Creaste Todas Las cosas Y por Tu Voluntad Existen Y fueron Creadas Estamos Fíjense Hermanos El primer libro De la Biblia Génesis Nos muestra Que todo Ha sido Creado Por Dios Y el último Libro Lo vuelve A mencionar Y dice Por tu Voluntad Existen Y fueron Creadas Es por Su perfecta Voluntad Es por Ese amor Inmenso Grandioso Que Dios Gobierna Sobre todo El segundo Punto Que tenemos Que nosotros Considerar Es Él Es Dios Del mundo Ahora Esto es Algo Muy importante Para nosotros Hermanos Porque Según La costumbre La cosmovisión Cristiana En la que Hemos Venido Tal vez Nos han Enseñado Que quien Gobierna Este mundo Es el Príncipe De las Nieblas Hermanos Eso no Hay Porque Hay un Solo Dios Y hay un Solo Gobernador Sobre todo Y Él es Dios Entonces ¿Quién Está gobernando Este mundo? Dios Hermanos Él Gobierna Sobre este Mundo Él pone Y quita A los Gobernantes ¿Se han Puesto a Pensar En eso? Dios Pone Y quita A los Gobernantes Dios Gobierna Y esto es Algo que Nosotros Podemos Ver Tal vez No sean Las únicas Pero Evidentemente En la Biblia Nos muestra Dos Formas En la que Él está Gobernando Actualmente Este mundo Una Es Proveyendo Y la Segunda Es Guiando Y Dirigiendo Cuando Nosotros Entendemos Que Dios Ha Creado Todas Las Cosas Y Él Sostiene Todas Las Cosas En Nuestro Mente Tiene Que Haber Un Pensamiento Claro No Quiere Decir Que Dios Ha Creado Y Ha Dicho Muy Bien Sigan Adelante Y Ha Dejado Que Siga El Tiempo Su Curso Si No Quiere Decir Que Dios Actualmente Está Sosteniendo Todas Las Cosas Que Él Ha Creado Él Está Proveyendo Todo Lo Necesario Hermanos ¿Quién Hace Llover? Dios ¿Quién Hace Crecer Las Plantas? ¿Quién Da Alimento A Los Animales? Dios Él Es El Que Está Sustentando Él Es El Que Está Proveyendo Para Su Creación Él Es Dios Él No Ha Dejado Incluso La Palabra De Dios Nos Dice Mira Las Aves De Los Cielos ¿Quién Las Cuida? Dios Mira Las Bestias Mira Los Animales Del Campo ¿Quién Los Cuida? Es Dios Dios Es Un Dios Que Provee Dios Es Un Dios Que Cuida De Su Creación Y La Segunda Hermanos Y Esto Es Algo Muy importante Para Nosotros Que La Segunda Forma Bíblica Que Nosotros Podemos Ver En La Cual Dios Está Gobernando Sobre El Mundo Es Que Él Guía O Dirige Él Está Guiando Y Dirigiendo Al Mundo Dios Gobierna El Mundo Que Ha Creado Guiando Y Dirigiéndolo Para Que Realice O Lleve A Cabo Todo Lo Que Él Ha Planeado Para El Mundo Hermanos Tenemos Un Dios Que Planifica No Tenemos Un Dios Que Improvisa Tenemos Un Dios Que Ha Planificado Todas Las Cosas Desde El Principio Y Actualmente Él Está Haciendo Que Todas Esas Cosas Se Cumplan Él Está Guiando Hacia ello Y Nosotros Podemos Decir Pero Hermano No No Ven Nuestros Gobernantes No Ven Las Cosas Que Está Sucediendo A Nuestro Alrededor Si Hermanos Pero No Ven La Grandiosa Verdad De Que Dios Gobierna Absolutamente Sobre Todo Hay Algo Muy Cierto Hermanos Y Esto Me Ha Encantado Poder Leerlo Un Cristiano Alguien Que Lee La Palabra De Dios No Debería Sorprenderse De Las Cosas Que Están Sucediendo Actualmente ¿Por qué? ¿Por Nosotros No Deberíamos Sorprendernos Con Las Noticias Que Están Pasando Actualmente En El Mundo Porque Está En La Palabra Exacto Si Hermano Tú Lees La Palabra De Dios Y Ves Las Noticias Ahí Está Dios Ya Lo Ha Dicho ¿Por Que Nos Sorprendemos Entonces ¿A qué Nos Lleva Eso? ¿Cuándo Ha sido Escrito La Biblia? ¿Hace Una Semana? ¿Hace Cien Años? No Hermanos Hace Miles De Años Empezando Desde Moisés Y Dios Ya Sabía Lo Que Iba A Pasar En Estos Días No No Te Eso Quién Está Gobernando Y Quién Está Llevando A cabo El Plan Que Él Ha Dicho Que Iba A Suceder Él Gobierna Uno De Los De Los Reyes Más Prominentes Más Poderosos Se Podría Decir En El Tiempo Antiguo En El Antiguo Testamento Era Nabucodonosor Si Ustedes Han Leído La Historia Él Él Hacía Lo Que Quería Si Nosotros Nos Quejamos Actualmente Imagínense Cómo Vivía El Pueblo En Ese Tiempo Imagínense Que El Día De Mañana Aparezca Una Estatua En Plena Plaza Murillo Y Seamos Obligados Todos A Ir Y Postrarnos Eso Es Lo Que Estaban Viviendo En Ese Tiempo Y Este Rey Este Gobernador Era Así Era De ese Calibre Él Hacía Lo Que Quería Tenía Incluso El Poder De Matar A Las Personas Gracias a Dios Que ahora No Sucede Eso Pero Pero En Ese Tiempo Si Había Y Si No Se Postraban Al Horno Pero Hay Algo Que Sucede A Este Rey Y Dios Hace Que Este Rey Entre En locura Y Sea Casi Casi Como Un Animal Y Cuando Él Entra En Razón Que Es Lo Que Dice Y Quisiera Invitarles A Que Podamos Leer Juntos Daniel Capítulo Cuatro Versos Treinta Y Cuatro Al Treinta Y Cinco Dice Más El Fin Del Tiempo Perdón Más Al Fin Del Tiempo Yo Nabucodonosor Alcé Mis Ojos Al Cielo Y Mi Razón Me Fue De Vuelta Vean Lo Que Dice Y Bendije Al Altísimo Y Alabé Y Glorifiqué Al Que Vive Para Siempre Cuyo Dominio Es Empiterno Y Su Reino Por Todas Las Edades Todos Los Habitantes De La Tierra Son Considerados Como Nada Y Él Hace Según Su Voluntad En En Ejército Del Cielo Y En Los Habitantes De La Tierra Y No Hay Quien Detenga Su Mano Y Le Diga Que Haces Hermanos Creo Creo Ni Aún Los Teólogos Actuales Podrían Decir Semejante Verdad Con Respecto a Dios Este Hombre Que Gobernaba Como Él Le Plasía Que Básicamente Se Consideraba Dios Él En Un Momento De Su Vida Él Alza Sus Ojos Al Cielo Entra Y Razón Alaba A Dios Y Él Dice Que Su Gobierno Su Dominio Es Sempiterno Y Su Reino Por Todas Las Edades Y Vean Lo Que Dice Nuevamente El Verso 35 Dice Y Él Hace Según Que Según La Voluntad De Quién Según Su Voluntad Dónde Tienen Sus Biblia En Las Manos Daniel Capítulo 4 Verso 35 Segunda Parte Él Hace Según Su Voluntad Dónde En El Ejército Del Cielo Y Dónde Más Cuántos Habitantes De La Tierra Presentes Hay Muchos Y Los Demás Habitantes De Dónde Son Hermanos Todos Somos Habitantes De La Tierra Por Lo Tanto Se Hace La Voluntad De Quién De Dios Hermanos Tú Crees Que Haces Tu Voluntad Aquí Está Dios Hace Su Perfecta Voluntad En Nuestras Vidas Él Es Dios Y No Hay Quien Detenga Su Mano Hay Alguien Que Pueda Detener La Mano Del Señor Alguien Nadie Hermanos Nadie Detiene Su Mano Él Hace Lo Que Le Place Él Hace Lo Que Quiere Porque Él Es Dios Y Deberíamos Estar Con La Misma Actitud Que Este Hombre Deberíamos Rendirle Nuestra Alabanza Y Nuestra Adoración Y Decir Él Es El Altísimo Y No Decir No No Hermanito Por favor No Es Que Dios Nos Nos Da No Hermanos Perdónenme Pero Ahí es Donde Comienza Los Problemas En Nuestras Vidas En No Reconocer Que Él Es Dios Y Él Gobierna Él Gobierna En Todo El Ejército Del Cielo Y En Todos Los Habitantes De La Tierra Isaías 46 9 Y 10 Que Nos Dice La Palabra Isaías Lo Muestra De Una Forma Tan Hermosa Esto Versículos 9 Y 10 Fíjense Lo Que Dice Acordaos De Las Cosas Pasadas Desde Los Tiempos Antiguos Porque Yo Soy Dios Y No Hay Otro Dios Y Nada Hay Semejante A Mí Que Anuncio Lo Por Venir Desde El Principio Y Desde La Antigüedad Lo Que Aún No Era Hecho Que Digo Mi Consejo Permanecerá Y Que Dice Después Quien Está Diciendo 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 Dios O Isaías Dios Y Haré Todo Lo Que Quiero Que Hermoso Es Este Verso Hermanos No No Ustedes Pero A Mí Me Trae Una Profunda Seguridad Y Un Consuelo Para Mi Vida Porque Quien Gobierna Mi Vida No Es El Azar Tal Vez Yo No Sé Lo Que Va Pasar Mañana Tal Vez No Sé Lo Que Va Pasar Este Año No Sé Cuántos Casos Va A A Aumentar No Se Si Vamos A Entrar En Cuarentena No Sé Si Vamos A Continuar Con Las Reuniones Pero Yo Sé Que Dios Tiene Planificado Desde La Antigüedad Lo Que No Era Hecho Y Él Va A Hacer Lo Que Él Quiere No Un Hombre Dios Es El Decir No Pero Hermanos Es Mejor Rendirnos Ante Este Dios Más Nos Vale Y Que No Lleguemos Al Estado De Nabucodonosor Y Que Dios Nos Haga Entrar En Razón Y Decir Verdaderamente Él Es Dios Y Él Hace Lo Que Le Place Él Es El Señor Él Gobierna Sobre El Mundo Hermanos Y Esto Tenemos Que Tener Muy En Cuenta Dios Está Gobernando Sobre El Mundo Hemos Dicho Que No Es El Diablo No Es Satanás Porque Aún El Diablo Le Obedece A Dios Tenemos Que Sacar El Concepto De Nuestra Mente Que Que Fueran Dos Fuerzas Dos Dos Fuerzas En Este Mundo Que Están Peleando El Bien Y El Mal El Enemigo Y Están Ahí Luchando Hermanos De Donde Sale Eso Si En La Biblia Me Muestra Todo Lo Contrario En La Palabra De Dios Me Muestra Que El Diablo Se Sujeta A Dios Que El Diablo Tiembla Ante Dios Que El Diablo Le Obedece A Dios Y Un Caso Muy Claro En La Palabra De Dios Es Job Que Les Invito A Leer Y Se Lo Resumo Rápidamente Estaba Dice Dios En Los Primeros Dos Capítulos De Job Estaba Dios Ahí Con Con Sus Hijos Y De Repente Aparece El Diablo Y Dios Le Dice A Satanás Has Visto Has Considerado A Mi Siervo Job Y Claro Si Le Das Todo Como No Te Va A Lavar Pero A Ver Quítale Y Vas a Ver Y Dios Le Da Permiso Y Le Dice Está Bien Pero No Toques Su Vida No Lo Toques A En Un Día Job Pierde Todo Pierde Sus Casas Pierde Sus Hijos Pierde Sus Animales Pierde Sus Criados Todo Absolutamente Y Job Que Dice Ahí Se Encuentra Con Su Esposa Y Le Dice Mira A ver Este Diablo Ha Metido Su Mano En nuestra Casa Tenemos Que Reprender Cómo Pues Nos va A Pasar Estas Cosas No Dice Eso Job Que yo Recuerde Hermanos En 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 ningún Versículo De Job 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 Le Atribuye Algo Al Diablo Todo El Tiempo Atribuye A Dios Y Lo Que Primero Que Dice Job Es El Señor Dio El Señor Quitó Ser Dios, hermanos, ¿por qué no podemos aceptarlo eso? Si estamos enfermos, ¿por qué no podemos decir, es porque Dios lo ha permitido? ¿Por qué tenemos que echar la culpa a alguien? Si es Dios, es el que gobierna nuestras vidas. Y eso trae una seguridad, una confianza de que Dios está gobernando sobre todo. El segundo día, vuelve a pasar lo mismo y le dice, ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Claro, sangre por sangre, a ver, toca su vida. Y Dios le dice, muy bien, pero no lo mates. ¿Y se han dado cuenta, hermanos, en ese pequeño relato que el diablo le obedece a Dios? A veces nosotros pensamos que está ahí haciendo lo que él quiere, ¿no? Con un botoncito ahí riéndose. No, y hace ahí lo que quiere. No, hermanos. Él obedece a Dios porque él sabe quién es Dios y tiembla. Y tiembla. ¿Tú sabes quién es Dios? Viene donde Job dice que le sale una enfermedad, una sarna. ¿Y qué pasa? Viene su mujer y le dice, mira, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Y Job, ¿qué es lo que dice, hermanos? Es asombroso. ¿Recibiremos sólo el bien y no el mal de Dios? A ver, Job, un ratito, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué también el mal proviene de Dios? ¿Sí? ¿Por qué él es el que gobierna? Hermanos, hemos aprendido a recibir todo de parte de Dios porque sabemos que él es el que está gobernando sobre este mundo? Sobre nuestras vidas. Y eso es justamente el tercer punto. Él es Dios de nuestras vidas. Él es Dios de nuestras vidas. Fíjense en el Salmo 90 que hemos leído al principio, dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. El Señor es aquel que guarda, el Señor es aquel que cuida. Es ese refugio para nuestras vidas. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, Él es el que está sustentando nuestras vidas. Él es quien es refugio para nuestras vidas. Y no solamente en este momento, porque si nosotros miramos atrás, podemos ver a un Dios que ha sido refugio desde el principio, que sigue siendo refugio. Y eso nos da seguridad de que Dios va a seguir siendo para las futuras generaciones hasta que Él venga. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo y decimos generalmente, Uy, ya, si el mundo está así, ¿qué van a vivir nuestros hijos? ¿Qué van a vivir nuestros nietos? Y nos entra temor. ¿Sí o no? Pero, hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad? Está en Dios. Él ha guardado a las generaciones. Él ha guardado a su pueblo. Él ha guardado a su pueblo en Egipto. Él ha guardado a su pueblo en el desierto. Él ha guardado a su pueblo en la tierra prometida. Él ha guardado a su pueblo en el exilio. Él ha guardado a su pueblo en un horno de fuego, en los leones, en el medio del mar. Él ha guardado a su pueblo durante todas las generaciones. Él es Dios. ¿Crees que no lo va a hacer ahora? Él guarda nuestras vidas. Él es refugio para nuestras vidas. Charles Spurgeon decía esto. No hay atributo de Dios más confortable para sus hijos que el de la soberanía de Dios. No hay atributo más confortable para sus hijos que el de la soberanía de Dios. A veces nos peleamos con la soberanía de Dios sin darnos cuenta que eso trae un verdadero confort a nuestras vidas. Una verdadera seguridad. Saber que hay un Dios que está gobernando sobre el universo, sobre el mundo, sobre mi vida. Y ese Dios no es cualquier Dios, es mi Señor. Es asombroso, hermanos, pensar en ello. Y teniendo nosotros en cuenta esto, fíjense lo que dicen los versos siguientes. Entonces, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Quién es el que nos convierte? Es Dios. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son como 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para que tus siervos, y aplácate para con tus siervos. De mañana sacianos con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué es lo que nos está mostrando toda esta oración? Hay una diferencia clara entre Dios y nosotros. Para Dios, el tiempo es, básicamente no existe. Porque Él es Dios que gobierna sobre el tiempo. Nosotros estamos regidos al tiempo. Esto no es algo literal, es poético. Algunas veces pensamos y decimos, un año para el Señor son mil para nosotros. Es algo poético que está mencionando, no es algo literal. Lo que está mostrando es la diferencia entre nosotros y Dios. Para Dios no hay tiempo. Dios no está regido al tiempo. Dios puede ver toda la historia en un solo vistazo. Nosotros no, nosotros estamos regidos al tiempo y al espacio. Y en este preciso momento estamos escuchando a alguien hablar. Y en unos minutos vamos a estar retornando a nuestras casas. ¿Sabemos lo que va a pasar después? No. Pero Dios sí, porque Él mira todo lo que a Él ha planificado. Porque Él es Dios. Y eso trae seguridad a nuestras vidas, hermanos. Y saber que Dios gobierna nuestras vidas. Saber que Dios está al tanto de lo que nos sucede. Si Dios conoce todas las estrellas, Él conoce absolutamente todo lo que nosotros sabemos. El salmista decía, Ni aún la palabra está en mi boca y tú ya la sabes. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Él es Dios. Y me encanta lo que dice R.C. Sproul. Saber que Dios sabe todo sobre mí y todavía me ama, es en verdad mi mayor consuelo. Hermanos, ¿te has puesto a pensar eso? Saber que Dios conoce todo de ti, absolutamente todo. Podemos esconder cosas de nuestros familiares. Podemos esconder cosas, pero de Dios jamás. Es en verdad nuestro mayor consuelo. Porque hermanos, así como hemos dicho que Dios provee todas las cosas para su creación, Él ha provisto para su Hijo, para sus hijos, la mayor bendición, que es Jesucristo. Y la razón por la que nosotros podemos estar aquí, es porque hay un Dios soberano, que gobierna sobre todo, que ha dado a su Hijo por nosotros. Él lo ha dado. Él ha nacido de su voluntad. Él lo ha planificado de esa forma, para que nosotros podamos estar hoy aquí. Él se ha provisto de un cordero. Y si Dios se ha provisto, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Él es Dios. Y yo quisiera animarte en esta mañana en algo. Reconoce que Él gobierna tu vida. Reconoce que Él es Dios. No pelees con Él. Él está gobernando absolutamente sobre todo. Él hace lo que le place. Y recuerda que Él es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, de justicia. Él es Dios. Y eso debe regir nuestras vidas cada, cada día. Saber que Él es Dios. Nos pondremos de pie, hermanos. Tal vez haya áreas en tu vida, en que si bien tú puedes mencionar y decir, sí, Él es Dios. Pero en la práctica, no lo es. Dios, yo quiero animarte en esta mañana que no solamente sea un reconocimiento lógico y verbal, sino que sea integral. Si estamos pasando en este momento, tal vez haya personas que no están aquí por una enfermedad y nos están viendo por las redes sociales. Yo quiero animarles, hermanos, a reconocer que eso proviene de Dios. No es un ataque. No tienes por qué hablarle al enemigo. Háblale a Dios. Y dile, Señor, Tú has dado, Tú has quitado. Señor, Tú eres Dios. Tú eres quien gobierna. Tú eres el soberano. Solo vamos a recibir lo bueno de Ti, no lo malo. Aprendamos a ver su voluntad en cada detalle, cada propósito que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, porque Él gobierna. Aunque los hombres no lo acepten, Él está gobernando. Y se hace lo que a Él le place. Y en nuestras vidas, lo que le ha placido, hermanos, ha sido salvarnos. ¿Se imaginan si Dios nunca lo hubiera querido? A Él le ha placido enviar a su Hijo. A Él le ha placido dar su vida en la cruz. Él ha querido hacerlo. Y por eso podemos estar aquí. Y a pesar de conocernos, Él nos ama igual. Es asombroso nuestro Dios, hermanos. Es asombroso. Él es Dios. Desde el principio. Como dice el salmista. Antes que nacieras en los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque desde el principio de la eternidad. Y por la eternidad. Tú eres Dios. Señor, ayúdanos a reconocer. A vivir bajo esta verdad, Señor. Señor, de que tú eres Dios. Tú eres quien gobierna nuestras vidas. Tú eres quien gobierna este mundo. Y tú eres quien gobierna el universo. Tú gobiernas por sobre todo. Señor, qué gran consuelo para nosotros es saber esta verdad. Y gracias por ser nuestro Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muro rodeando estoy. Señor Jesús. Pensé que caería hoy. Más nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Amén. Sí, Señor. Nunca me has fallado, Dios. Amén. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En tus manos estaré En tus manos estaré Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en fiel Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Esperamos que el mensaje de hoy Haya sido de bendición para tu vida Si necesitas consejería O apoyo en oración Por favor no dudes en contactarte Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp En la Ciudad del Alto Al número 719 05791 719 05791 En la zona central Al número 732 11354 732 11354 En la zona sur Al número 75 25 70 56 75 25 70 56 Que Dios te bendiga Al número 7 En la zona sur Al número 7 Gracias por ver el video